Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otra de mi canal, yo soy Fran y hoy les traigo un vídeo que no tiene muchos pies ni cabeza básicamente les voy a contar algo, les voy a comentar una experiencia literaria pero antes de que sigan avanzando en este vídeo y antes de que se queden con tan solo el título quiero que sepan que esta es la primera parte de un vídeo más largo, o sea, esta parte del vídeo que van a ver ahora va a ser netamente verborrea, vamos a hablar, te voy a contar ciertas cosas acerca de esta autora en específico y en la segunda parte de este vídeo que va a ser suya en unos días más voy a hacer una reseña propiamente tal como el libro merece, un análisis literario y un vídeo como ustedes merecen un vídeo como corresponde, pero en este momento siento que necesito hablar con ustedes al respecto de poeta chileno de Alejandro Zambra y mi problema con Alejandro Zambra corría el año 2014-2015 y teníamos a una Fran de unos, qué sé yo, 15-16 años, no me acuerdo muy bien cuántos años tenía pero estaba en tercero medio y la profesora de lenguaje de ese entonces nos dice que tenemos que leer Bonsai, un libro de un escritor chileno yo en ese tiempo estaba recién descubriendo más la literatura como un entretenimiento y no tan solo como un medio para ganar buenas notas toda mi percepción de la literatura en esa época te la dejo en este vídeo en donde hablo de mi experiencia como lectora entonces Bonsai fue muy importante para mí en ese momento porque fue un libro que en ese momento amé con mi alma y mi corazón porque cuando yo leí ese libro dije joder esto sí es literatura para mí Bonsai en esa época cuando yo en tercero medio con 16 años representaba todo lo que la literatura era en mi cabeza estaba plasmado en Bonsai y recuerdo que en ese entonces hice una reseña donde yo decía que era el mejor libro que había leído en mi vida que lo amaba, que era maravilloso y precisamente en esa época lo amaba porque me parecía sorprendente la forma en la que utiliza el narrador los personajes el libro parte algo así como ellos dos con los nombres de los personajes que no recuerdo en este momento son personajes, esto pudo haber pasado o no, ellos sí se conocieron el resto es literatura, entonces parte como de algo entre comillas real y luego te dice el resto es literatura y ejerce o hace este ejercicio de ficcionalizar una historia consciente y esto el autor, el narrador en este caso te lo dice desde la primera parte entonces como que yo de verdad que para mí era eso, wow esto es maravilloso, esto es literatura esto a mí me fascina y me encanta y estuve bastantes tiempos con esa perspectiva de la literatura algo así como, algo sumamente, no sé cómo explicarlo pero como en una burbuja algo súper intelectual, algo súper como que la gente común y silvestre no lo va a poder comprender y que yo me sentía altamente privilegiada e inteligente por entender estos juegos narrativos que Sambra hacía a mis cortos 16 años, entonces yo estaba así maravillada con esta inteligencia absoluta que este libro me hizo sentir y obviamente con este postureo que Bonsai es en realidad entonces claro, los libros de Sambra, la literatura tiene un papel muy muy importante y yo disfrutaba mucho de eso cuando entré a la universidad a estudiar literatura en el año 2016 yo venía de un colegio municipal, un colegio en el campo, un liceo yo había vivido toda mi adolescencia en el campo, yo ya estaba bien alejada de la ciudad y me encontré con que en la Universidad de Chile, la misma universidad y la misma facultad en la que el mismo Alejandro Sambra estudió el ideario de estudiante de literatura que Sambra mostraba en ese libro en Bonsai, que para mí era lo máximo estaba en mi aula, en mi clase, eran mis compañeros y me hicieron sentir profundamente incómoda porque hacían creer al resto del curso que ellos sabían algo que nosotros no manejábamos que los demás no manejaban había un grupito, amante de los poetas chilenos, amantes de estos escritores muy famosos del siglo XX en Chile y en Latinoamérica Cortázar, Borges, Bolaño, Donoso, Huidobro que tenían una estética muy parecida y que tenían una postura determinada y eso les juro que me pareció absolutamente incómodo e insoportable y luego pienso y digo, oh my god, Bonsai, el libro que tanto a mí me había gustado y que me había maravillado literariamente y que me había movido en el corazón adolescente es una estupidez insoportable porque veo día a día a esta gente en la universidad que se cree superior, que se cree poeta, que hacen poesía mala que se burlan de las nuevas formas de generar conocimiento literario y me siento incómoda, me siento triste porque me doy cuenta de que esa idea de lo que era la literatura y que esa idea que estaba plasmada en Bonsai era también, aparte de molesta, profundamente patriarcal porque no había mucho espacio para las mujeres porque no, 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 no se nos ocurra poner a María Luisa Bombal en la misma categoría que Cortázar, por ejemplo no, porque eso sí no es porque simplemente no hay espacio para leer a esas mujeres entonces yo dije, wow, no quiero ser parte de ese movimiento no quiero ser parte de ese movimiento profundamente academicista y un tanto elitista y abajista sobre todo porque había mucha gente en esta universidad que ahí yo también tengo un rollo todavía, un trauma con la universidad de Chile precisamente con la facultad de filosofía que querían aparentar algo que no eran querían quitarse o despojarse un tanto del privilegio que quizás tenían y que está bien y querían mostrarse como más voy a decir una cuestión estúpida pero como más pobres de lo que realmente eran como más conscientes de lo que realmente eran entonces yo estaba así como oh my god, todo esto lo representa todo esto está en Bonsai y no me gusta y desde ese momento yo no pude leer más a Alejandro Zambra y Alejandro Zambra es uno de los escritores más famosos de Chile actual es uno de los escritores también más buenos que exista actualmente en Chile pero yo generé una especie de rechazo a ese tipo de literatura y no seguí leyendo eso más y dije no, 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 no yo con esto, con este señor yo no transo yo no sigo más hasta que llegó el año pasado donde había un proyecto literario que por supuesto no siguió por mi culpa que se llamaban Bookmatch que lo hacía con Diego Lovegood que es un gran amigo mío ex profesor también mío de la universidad que él es muy fan de Zambra y dijimos bueno leamos poeta chileno porque, porque me dijo dale y yo pero es que tengo problemas con Zambra hace años que no puedo leerlo hace años que me molesta este postureo o esta, esta idea este ideario más que nada o esta, esta aura que genera bola, bolaño perdón bueno esa aura bolañista que genera Alejandro Zambra en los lectores hombres principalmente me molesta entonces yo no quería leerlo mucho pero dijo dale léelo avanzado pasó el tiempo pasó el tiempo yo empecé a escucharlo escuché hasta la mitad del libro y pasó todo este tiempo del año pasado y él decía Diego simplemente no puedo avanzar o sea me cuesta demasiado pero no porque no me esté gustando y no porque Alejandro Zambra sea un mal escritor yo jamás he dicho que sea mal escritor porque sus historias no son lo que me molesta lo que me molestaba o molesta o molestaba era el ideario que había detrás entonces me dijo bueno si no quieres seguir leyendo no sigas leyendo porque también estaba en esa yo parada de oye no voy a no voy a forzarme a leer nada ¿sabes? y hace poco llegó a mi vida nuevamente Bookmade que gracias por dejarme ser parte de la plataforma en este momento y me dijeron puedes leer y escuchar los libros que quieras y dije ok es el momento de escuchar Poeta Chileno es el momento y bueno también se acuerdan en el video del TBR que hice de este año estaba Poeta Chileno y dije bueno es que tengo que terminarlo porque para mí era como una especie de desafío de saber por qué me molestaba tanto esto cuál era esa sensación que yo tenía y lo escuché desde la mitad en adelante lo que me faltaba porque me acordaba de todo lo que pasaba en la primera parte y me pasó algo en la primera parte que la encontraba súper graciosa pero había una parte de mí muy resentida que no quería seguir avanzándolo entonces bueno dije bueno tengo una parte de mí que no quiere seguir avanzando pero tengo otra parte de mí deseosa de descubrir por qué me pasa esto y le puse play y ayer hoy día estoy grabando un día viernes esto lo vi un día jueves estuve todo el día escuchándolo mientras trabajaba y tengo que decirte tengo que decirte creo que es uno de los mejores libros que he leído en los últimos tres años es genial y me pareció hasta quijotesco me pasa algo muy curioso al estar hablando de poeta chileno que me da como hasta escalofríos y cuando eso me pasa cuando me da esta sensación con ciertos libros sé que me gusta como que ya sé ser identificar cómo me siento sensorialmente hablando o corporalmente hablando cuando un libro me gusta y obviamente creo que la segunda parte del libro es mucho más interesante que la primera bueno la historia del libro es bastante simple pero a grandes rasgos y si uno se mete aquí a internet a buscar lo que se dice de poeta chileno es poeta chileno es la quinta novela del escritor chileno Alejandro Sambra publicada inicialmente en 2020 por la colección narrativas hispánicas de la editorial Anagrama la novela narra la historia de Gonzalo y su hijastro Vicente ambos unidos por la poesía pero también cuando tú vas leyendo el libro te das cuenta de que no es solamente la historia de Gonzalo ese libro no narra solamente esa historia sino que es una de las tantas historias que hay dentro del libro una de las tantas conexiones que hay entre los personajes porque más allá de que la historia se trate de este de este hombre Gonzalo con su hijastro Vicente y de su concepción de poeta chileno o de sus ganas de ser un poeta chileno habla de muchas cosas más y después en el siguiente video como te dije al principio voy a hacer este video más analítico más serio una reseña propiamente tal del libro en este caso te estoy hablando de mis emociones y con eso de fondo con esto que te estoy contando de que se trata más o menos te voy a contar y voy a resaltar algunas de las cosas que me hicieron sentir que esta era una gran novela y razón por la que te la quiero recomendar antes de que incluso te haga esta reseña más académica y con más información y todas esas cosas en primer lugar me pareció un libro quijotesco por la forma en la que está escrito los elementos narrativos y las acciones que genera el narrador para contar la historia obviamente se nota que hay una técnica literaria detrás súper importante y súper una gran técnica literaria la gracia también del libro es que a pesar de que tiene una técnica literaria exquisita no es para nada aburrido y todo lo contrario es decir es comiquísimo es súper gracioso en muchas partes y eso eso ya como que un check porque digo oye lo pasé increíble leyendo escuchándolo principalmente pero la segunda parte o la primera parte sí que a mí me aburrió un poquito pero es por todo este contexto que yo tenía y también es súper importante vean y analicen muy bien los contextos personales a la hora de analizar un libro también o sea a ver en este caso no estoy diciendo que acá hay esto para una reseña importante en una revista no pero la subjetividad es muy rica para la experiencia de lectura y eso es lo que yo quiero compartirte ahora esta experiencia que yo tuve por otro lado los personajes también son o sea esta es una novela donde de personajes el narrador se encarga de construir muy buenos personajes y aquí se mezcla con esta idea como quijotesca que yo te decía porque el narrador que al final de la novela literal en las últimas palabras te estás dando cuenta que el narrador es muy importante porque el narrador decide cosas muy al estilo Cervantes muy al estilo Quijote y te das cuenta y ahí cuando cierras la novela cuando le dejas de dar play a la novela te das cuenta de que no solo tú te encariñaste con ciertos personajes como en este caso por ejemplo Prue que me fascinó o las poetas que aparecen en el libro o el mismísimo Unicanor Parra que ese es un punto aparte no solamente tú te encariñaste con ellos sino que también lo hace el narrador y cuando el narrador tiene una voz propia en las historias para mí ya es un check porque Cervantes porque de ahí viene esa tradición y es fantástica a propósito también tengo un video de los tipos de narradores del Quijote y ese juego literario esa técnica literaria es súper valiosa entonces también te lo dejo por ahí para que lo vayas a chequear obviamente el tercer punto que ya no sé qué punto estoy hablando pero Nicanor Parra Nicanor Parra está en este libro y llega un punto en la historia donde yo pensé que esto era real o no yo nunca pensé que esto era real yo quería creer que esta historia con Nicanor Parra era real porque me parecía de lo más hilarante y tierna y preciosa que puede existir entonces yo quería que esto fuera real y escuchaba la parte de Nicanor Parra y uno que está aquí en Chile tú puedes ir a la playa y ver la casa de Nicanor Parra uno la conoce y te dices wow como wow otro punto que también está ligado al tema Nicanor Parra es poeta chileno que también obviamente es sumamente relevante porque así se llama el libro pero quería hablar de esto del estereotipo del poeta chileno de lo que tanto a mí me molestaba en un principio eso está en el libro pero está tocado de diferentes maneras y eso fue también lo que me cautivó porque fue el estereotipo de poeta chileno fue alabado fue criticado fue puesto en duda fue realzado fue analizado o sea la idea el ideario poeta chileno que por cierto Chile es un país y aquí uno lo valora realmente es un país que se destaca por la poesía de hecho hay una parte en la que en el libro le dicen lo único que somos buenos es en poesía no en narrativa sino en poesía y es verdad o sea Chile tiene una alta tradición poética y eso uno no lo valora tanto no se estudia tanto en los colegios a pesar de que tenemos una historia interesante entonces claro en este libro se habla de la idea del ideario del imaginario del poeta chileno desde distintas perspectivas desde poetas buenos desde poetas malos desde poetas de la universidad desde poetas de la calle y eso es precioso porque ya no está esa soberbia que yo vi y que sentí y que mucha gente también percibió en bonsai acerca de lo que es ser poeta sino que aquí está mucho más analizado y mucho más trabajado y hay una cita muy buena del libro que quería mostrarles al respecto que fue una de las citas de mis citas favoritas en verdad que dice así contexto Prue que es una de las de los personajes del libro es una gringa una niña de Estados Unidos una mujer una periodista que viene a hacer un estudio acá en Chile y habla con poetas tiene que hablar con poetas y en una de estas conversaciones con una poeta habla de distintas cosas y la poeta dice lo siguiente la penúltima entrevista es una conversación delirante y cordial en casa de Aurelia Bala una poeta performer en sus 50 artificialmente rubia y naturalmente enorme famosa por su vocación contra canónica para mí Neruda Huidobro de Roca Parra Lini y Zurita son como un solo machito idiota Alaraco y Pico Chico yo cuando escuché esta que está ya más o menos como en la última parte del libro yo dije me encantaba porque hay distintos o sea es que esta poeta de verdad que ya me emociono con este libro porque ella como que precisamente súper crítica de esta tradición y también Proust tiene que hablar con otros escritores o con otros poetas que no son para nada críticos que no son para nada famosos o que sí son de repente un tanto famosos tienen que hablar también con intelectuales chilenos profesores que saben de esto y hay distintas perspectivas acerca de lo que significa ser poeta chileno y eso me encantó eso está genial como que me llegó mucho porque como les decía ya no está esta esta soberbia al respecto sino que ya se nota que hay como otro trabajo detrás y eso a mí eso a mí me pudo eso a mí me pudo otro punto importante también y que también está muy relacionado como a la quijotesca o a la estética quijotesca es intercalación de distintos géneros en el quijote hay mucho de eso hay muchas cartas hay obras de teatro dentro del libro hay novelas pastoriles novelas de viaje hay distintos tipos de géneros literarios dentro del libro y acá Alejandro Sambra también hace algo parecido no solamente te juega con los narradores y con el estilo narrativo de una novela con una estructura narrativa tradicional sino que también dentro hay poesía hay mucho también diálogo la novela y los personajes también se van tú los vas conociendo gracias a esta relación dialógica que tienen es decir a través del diálogo tal como Sancho Panza y el quijote lo hacen y uno como lector va conociendo ciertas cosas a través de esta estructura dialógica en este caso también podemos verlo con algunos personajes cómo se va construyendo a través de la misma palabra de ellos y ahí también se ve algo súper interesante y es cómo Sambra o el narrador en este caso les da poder a los personajes de poder presentarse de poder hablar de poder hacer cosas estúpidas como estos chicos tratando de hablar inglés que hay una escena muy graciosa que uno de los unos amigos del niño de Vicente que es como este chico también protagonista se pone a hablar en inglés con esta gringa y lo que hace es hablar contarle cosas y habla sobre como ciertos autores y va traduciendo los nombres en español y ahora es tan absurdo pero eso es una forma también de que el personaje vaya construyendo su propia personalidad y hubiera sido súper distinto que eso mismo lo dijera el narrador no, en este caso el narrador le da la bruma directamente a los personajes y los personajes o sea se muestran como son estúpidos inteligentes niños con ganas de aparentar con ganas de buscar también un espacio en el mundo y por último para que este no sea tan largo y que no me esté adelantando todos los elementos que te voy a contar en la siguiente reseña este libro también es perfecto para nosotros para los lectores y eso es como la fibra sensible del libro porque finalmente la literatura y en este caso la poesía principalmente es lo que une a los distintos personajes de la historia tanto a Prue con Vicente por ejemplo o también por ejemplo a Vicente con su padre o con su padrastro o la desunión que también genera la misma literatura o poesía con ciertos otros personajes de la historia entonces la literal este es un libro que habla de libros es un libro que habla de poesía es un libro que habla de poetas y de lo difícil que es ser poeta y de lo estúpido que a veces pueden sonar las personas o de lo amateur que pueden sonar o de lo poser que pueden ser y de lo insoportable que pueden ser también la gente que se cree poeta o que juega a ser poeta o que juega a ser escritor pero también de la pasión de la pasión y del refugio que mucha gente encuentra en los libros entonces con toda esta verborrea literaria quería despedir este video en verdad no sé muy bien cómo terminarlo pero sí si tienen la oportunidad de leerlo leanlo si tienen la oportunidad de escucharlo sobre todo lo pueden encontrar en bookmate háganlo aparte está narrado por el mismo Alejandro Sambra lo que quería decir antes de cerrar este largo video es que las experiencias de lectura son importantes las experiencias de lectura y lo que uno siente son incluso a veces para mí quizás para ti no tanto o quizás para ti sí tanto más importantes que las historias mismas porque hablan también de nosotros mismos o sea lo que quiero decir con esto es ¿por qué a mí me molestaba tanto esa postura de poeta chileno en su momento? ¿qué elementos hubo en esta novela que me hicieron agarrarle cariño? a pesar de que trataba del mismo tópico que yo tanto detestaba que yo tanto detesto si en verdad yo sigo detestando esa postura ridícula porque a mí me parece ridícula creerse así un poeta del siglo XX cuando en verdad oye estamos o sea estamos en un mundo distinto y hay distintas formas también de vivir la literatura y de vivir el arte que la cosa académica es muy importante sí soy la primera en decirte que la academia es fundamental y que la técnica literaria es fundamental si no revisa mi video de estoy harta de la mala literatura pero también soy una persona que está muy consciente del entorno digital y el entorno más dinámico en el que vive ahora y que es importante desempolvar la literatura para acercarla a la gente se puede hacer literatura dinámica se puede hacer literatura divertida se puede trabajar la comicidad se puede trabajar con los jóvenes la literatura no siempre tiene que tener un fin moralizante no siempre tiene que tener un fin didáctico en el sentido de que no siempre tiene que enseñar algo sino que también puede ser disfrute y emoción y eso está perfecto en el mundo literario hay pa mucho y no es necesario estar siempre con esta máscara de intelectualidad sino que también se puede mezclar se pueden hacer videos en youtube hablando de literatura se puede ir una ponencia a hablar de literatura se puede hablar de distintas cosas en el mundo literario porque la literatura aguanta aguanta eso y mucho más entonces eso es sumamente valioso y eso también está muy ligado a la etapa a la que estoy ahora como lectora a disfrutar mucho mis experiencias literarias y creo que en Poeta Chileno encontré eso que yo pensaba que quizás en Alejandro Sambra no estaba encontré diversión con una técnica excelente y con una historia súper entrañable entonces sí esa es la primera parte de este video esta es mi mi opinión más personal sobre mi problema con Alejandro Sambra y obviamente recomiendo muchísimo Poeta Chileno espero en el siguiente video donde voy a hablar de temas mucho más literarios y muchas cosas más ya más cuadradas que quiero contarles de este libro y eso si lo leíste cuéntame acá abajo en los comentarios qué te pareció qué te hizo sentir cuál fue tu personaje favorito sin spoilers obviamente porque la idea es ir descubriendo listo por esta reseña nosotros nos vemos muy pronto en otro video espero que estés súper bien te mando un abrazo no te olvides de suscribirte a este canal y compartir este video con algún amigo o amiga que tú creas que le puede gustar y nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper súper pronto chao